Llamémosle fútbol. No aguanta muy bien Matilde, ya se fue. No, bueno. Señores, tiene el primero, guirre, guirre. Le bajé del palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando talleres. ¿Cuál era el sentido? Vino y directamente me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Entonces yo no quería, pues le pedía que por favor viniera a mi vestuario, a que dialogáramos. Tenían estas dos personas de él que estaban ahí parados y uno de ellos fue el que me sacó, se mete la mano en el bolsillo de una campera en gris y saca y le alcanzo a ver la culata de una pistola, de un revolver. Bueno, ahí está. Hay tres denuncias. Dos creo que son de Merlo a Fazi y una de Fazi a Merlo, que están tramitándose en Mendoza, obviamente, porque allí pasó todo. Vos decías que hoy salió un video que aparentemente echa alguna luz sobre alguna de las cosas que se dije. Bueno, dato objetivo. Hubo un incidente después del partido en la zona mixta entre el presidente de Talleres, Andrés Fazi, y el árbitro del partido, Andrés Merlo. ¿Qué denuncia Fazi? Que Merlo le pegó una trompada a él y una patada al vice de Talleres. ¿Qué denuncia el árbitro? Que el presidente de Talleres, junto a sus custodios armados, ingresaron al vestuario y lo amenazaron de muerte. Bueno, al mediodía nosotros hacemos un recuadro sobre Andrés Fazi y se ve en ese momento en la puerta de los vestuarios, este es un pasillo, una zona mixta, donde se distribuye a la izquierda hacia el vestuario local y visitante y la puerta de la derecha del fondo es el vestuario de los árbitros. En este video podés sacar varias conclusiones. Por un lado, que el incidente sucedió en la zona mixta, no adentro del vestuario, como denuncia el árbitro Andrés Merlos. Se puede ver la trompada, fíjense, ahí. Ahí. De Andrés Merlos hacia Andrés Fazi, del árbitro hacia el presidente de Talleres. Y después, ¿qué podemos sacar al limpio? Hay muchísima gente presente, no menos de 10, 15 personas. Con lo que todas esas personas que presenciaron el incidente son testigos, que tienen que dar su información. ¿Por qué? Porque hay un dato muy importante que se terminó de confirmar anoche. En ese lugar, en ese pasillo de distribución, en esa zona mixta, no hay cámara de seguridad. Es decir, no hay un registro fílmico oficial de lo que puede haber pasado. Entonces, esta imagen, que se dio a conocer hoy a las 3 de la tarde, es el primer elemento fílmico y la primera prueba que respalda la versión de Andrés Fazi, que evidentemente hubo una trompada, una agresión física del árbitro hacia el presidente. Te agrego lo que comentaba al principio, que es un parte oficial de la policía de Mendoza. Dice, una vez que termina el partido, el presidente de Talleres junto a algunos allegados se dirigen al vestuario donde la policía no deja ingresar. Luego ingresan por autorización del árbitro. Que fue lo que dice Merlos, que dijo que él lo invitó a pasar para que dialogara. Y en donde... Pero fue así que no entró. Por eso. Y en donde dentro del hall de ingresos se encuentran. O sea, no en el vestuario. De ahí en más, denuncias cruzadas, y esto es muy importante, donde la policía interviene, requisan a la gente de Talleres sin encontrar arma alguna a los requisados ni en el lugar. Bueno, respecto a eso, Jorge. Hoy a la mañana, Talleres llamó a una conferencia de prensa que iba a arrancar a las 13, arrancó a las 14, donde André Fácil, por un lado, responde a lo que termina denunciando el árbitro Merlos y después va en contra del chiquitape. Pero vamos a centrarnos en la respuesta de la denuncia de Merlos y esto que cuenta Jorge. Lo que hizo la policía, la requisa de la policía de Mendoza y que evidentemente no encontró ningún arma presente. Esto dice André Fácil respecto a la denuncia del árbitro. La policía nos empieza a preguntar cómo habían sido los hechos. Contamos tal cual fueron los hechos. Y nos dice, no, bueno, porque el señor Merlos ha dicho que vio un arma. Mirá que sencillo. Todos los que estuvimos, estamos acá. Vino la policía, requisó absolutamente todos, bolsos, maleteros, situaciones, una vergüenza total realmente que a tu cuerpo técnico, que a tu gente la estén requisando como si fueran delincuentes, pero lo aceptamos. Por supuesto se constató que no había absolutamente nada y por supuesto que fue un bochorno y una mentira total del señor Merlos. Y también les aviso que no existieron guardaespaldas. Tengo 62 años y jamás en mi vida tuve un guardaespaldas. No tengo guardaespaldas, no tengo vigilante, no tengo chofer, viajo solo, voy solo, vengo solo. Pero el señor, claro, se dio cuenta de la brutalidad que hizo pegarle una trompada a un presidente de un club y una patada a un vicepresidente. Y claro, y muy rápidamente toda la operación suya empezó a implementar y empezaron a operar en distintos medios que había un arma. Imagínense ustedes, había en el momento del hecho, más de 10, 12 policías, tres que venían con los árbitros, más todos los que estaban en el pasillo, más los que estaban en la puerta del camarino. Imagínense si un policía... Bueno, Fassi también precisó esto de la trompada y puso un ejemplo, dice, si un jugador le pega una trompada a un árbitro, le ponen una suspensión de un año. No, un empujón de un año, una trompada no juega más. Sí, puede ser de por vida. Él dijo, no juega más. Él dijo así, si un jugador le pega una trompada a un árbitro, no juega más. Si se comprueba que Mero le pegó una trompada a Fassi, yo no sé si no jugar más, pero tíguese una sanción. Si se comprobara eso, pues las imágenes que mostramos recién no alcanzan a verse bien, pero parece que algo hace. Mirá la foto que publicó uno de los hijos de Andrés Fassi esta tarde respecto a cómo quedó la cara de Andrés Fassi después de este incidente. Una foto que se le ve el pómulo derecho hinchado. Y antes de mostrarles esa foto les cuento qué sigue para adelante. Mirá, ahí está la foto de Andrés Fassi con el pómulo derecho. Da la sensación de un golpe, de haber recibido un golpe. Da la sensación. Sí, bueno, antes de meternos en la segunda parte de esta conferencia de prensa donde va con el problema de fondo, así dice Andrés Fassi que es el enfrentamiento que tiene con Chiquitapia, cómo continúa puntualmente más allá de la justicia ordinaria de la denuncia de parte de Fassi y de la denuncia de parte de Merlos. Bueno, Andrés Merlos presentó su informe en AFA el domingo por la mañana. El martes el tribunal de disciplina toma ese informe y el jueves es el día estipulado toda la semana sucede lo mismo para llamar a la contraparte para hacer el descargo, es decir, Taderes tiene que hacer su descargo ante el tribunal de disciplina de AFA. Se pueden dar dos caminos, que si acredite la agresión a Merlos y esto que cuenta Jorge puede haber expulsión en el arbitraje o una suspensión de tres a cinco años para dirigir en el fútbol argentino. Y del otro lado si se comprueba las amenazas armadas de Andrés Fassi hacia el árbitro podría haber una sanción severa teniendo en cuenta que ya hubo un incidente en el 2022 en el estadio que empezó. La otra pregunta antes de entrar en la segunda parte es fácil porque tiene que ver. ¿Por qué razón no se usa el VAR en la Copa Argentina? Bueno, es una locura, es una locura. ¿Cuál es lo que argumenta la organización de Copa Argentina? Que no todos los estadios donde se juega Copa Argentina están equipados en la infraestructura para implementar el VAR, es decir, no tienen fibra óptica y demás. Pero eso, perdóname, primero que eso, ponele que para las primeras fases no se pueda llevar el equipamiento, pero ya para fase de 16º, octavo de final, cuarto, ya tendría que haber proveer la AFA todo el equipamiento suficiente para que sea... Yo te trazo un paralelismo, lo que sucede en la Copa del Rey en España, que es una copa muy similar a la Copa Argentina, a partir de los octavos de final se utiliza el VAR, a partir de los octavos de final, antes no, por una cuestión seguramente similar respecto a la infraestructura y que son clubes siempre se juegan en la cancha del club más chico, puede ser de tercera a cuarta categoría. Pero un torneo que da como premio un pasaje a la Copa Libertadores de América que no tenga el VAR es una locura. Pero es que, a ver, con el VAR no sé si había problema, capaz que había otro después, pero está claro que el jugador, que la pelota se había ido y que tendría que haber cobrado no sé qué era, saque de arco me parece que era fuera del de Boca, no sé quién era. O sea, la pelota se fue claramente, eso con el VAR se anula el gol, saque de arco y se terminó el asunto y la discusión. Me dejan contarles algo de el viernes anterior a este partido, Fazi va a un negocio, un comercio de la zona céntrica que lo atiende una persona que es hincha de talleres, muy hincha de talleres y le pregunta ¿qué opinás del sábado? ¿tenés miedo al árbitro? Más miedo le tengo al juez de línea. Oh, bueno. Sí. Y es el que no vio esto. Porque Fazi sabe que no había VAR, entonces cualquier decisión te podés amparar en el árbitro. Yo digo, de todas formas, no sé si el juez de línea lo hizo a propósito, que es difícil ver porque estaba del otro lado, tenés que cruzar los dos paros, la red, qué sé yo, no debe ser fácil ver que esa pelota se fue, pero con el VAR solucionaba todos los problemas y listo, se fue la pelota y se acabó y no hay discusión.